es un oyente fiel de nuestros oyentes que siempre están ahí ya nos dijeron por interno que usted está ahí en la línea buenos días hay que llamar al 652 85 25 inscribirse porque con ese millón pero no no estamos en esa dinámica como así yo más ilusionada que hemos de político yo también teniéndoles sabiendo que ustedes son más duros que una infancia en irak nos da mucha pena de verdad no cumplirle pues con los regalitos pero mire que puede participar en nuestro tema del día y nos puede contar cómo ha sido su experiencia con los besos hace cuánto no la besan por ejemplo hay días más de cuánto no me hace cuánto muchísimo mucho en decirle que cuando carlos girando tenía novia pero me acuerdo que me gustaba que me que me besaran así al estilo corrida de toros como como es eso con oreja con rabo con todo hace mucho tiempo ahora la que disfruta mucho esos besos son los jóvenes la sobrina mía paula toña sí por abreviar le dicen putoña un novio chocuano porque eso yo la escucho hablando por el celular con las amigas y dicen no que el beso negro no no eso es otra cosa eso es otra cosa con el que con el que si hemos tenido problemas fue con el aijado mío pues el hijo de mariela o alejandro que llegó el colegio diciendo que por fin había dado su primer beso en el recreo y lo iban a echar por eso y por qué lo van a echar la experiencia normal y como él estudia en el seminario mayor quiero escuchar la calle carretera de valle yo escuchó la calle cargada de corazón ¡Gracias por ver el video!